¿Qué ocurrió con la emancipación y en la cola de Iberoamérica, pero con indefiniciones en las primeras constituciones? Las primeras constituciones de 1823, 1826 y 1828 serían las constituciones de la etapa de consolidación de la independencia y fueron determinantes para decidir al final no que seamos una república, un estado unitario y un modelo inicialmente presidencialista. El Congreso peruano desde sus inicios representaba a las corrientes liberales, es decir, un legislativo fuerte a cargo de las élites intelectuales, más bien afrancesadas, frente a las constituciones conservadoras que pretendían un gobierno autoritario. Esto se terminó de nivelar a partir de la Constitución de 1856-1860. Como todo parlamento son tres, representar, fiscalizar y legislar. Pero permítame decir lo siguiente. La representación es el principio que sustenta las otras dos funciones, la función fiscalizadora y legislativa. La representación, por tanto, es la principal función, es el nexo que une los intereses de los ciudadanos o sus políticos. Cuando se rompe, los políticos pasan a representar cada vez más sus intereses personales y eso crea una crisis de representatividad. Por eso la importancia de los partidos organizados, difundidos en todo el país, con representación local, ya sea regional o nacional. El congreso representa el control del ejercicio del poder político. Es la llamada leal oposición parlamentaria. La oposición dice lo que se hizo mal y lo que se pudo hacer mejor. Por eso es leal. Contrariamente a lo que se piensa, la legislación ocupa el tercer lugar, no por ser la menos importante, sino que solo se deberían discutir aquellas leyes o proyectos de ley que sean realmente importantes, vitales. Y esto se basa en tres preguntas. ¿Cuáles son las leyes que faltan? ¿Cuáles son las que funcionan? ¿Cuáles son las que merecen corregidas o derogadas? Es decir, el parlamento no es una máquina de hacer leyes. Primero la formación humanista. Es la clave para guardar la centralidad de la persona humana cuando piensa en cómo resolver los problemas, en qué soluciones debe brindar. Luego, su preocupación y sensibilidad sobre los problemas políticos, sociales, culturales, económicos que tenga el pueblo o la ciudad donde vive. Ese es el quicio de la representación. Cuando hay esa identificación entre los problemas que tiene la ciudadanía y el pueblo sabe que tú estás identificado con ellos y conoces tu trayectoria, hay un quicio de representación. De poder ser la persona que pueda llevar la voz de esa comunidad al Congreso. Luego también el conocimiento de la cosa pública. Ya sea habiendo trabajado en la alcaldía, no necesariamente siendo el alcalde, pero sí trabajando en la alcaldía. O siendo concejal, regidor. Luego la región, igual. No necesariamente siendo gobernador regional, pero teniendo, por ejemplo, la obra de dirección de la región. O cualquier institución del aparato público, con el cual ya tiene experiencia. Luego está la formación política que acompaña. La militancia en un partido organizado. Con una ideología. No solamente tiene que ser un cuadro de técnicos, que son importantes, son los cuadros de gobierno. Sino con una ideología, que dentro de la diversidad de opiniones que se tenga en un partido, porque no hay democracia interna. Permita la coherencia de todas las políticas públicas que se desea implementar. Y finalmente, pues, otros atributos es ser dialogante, saber escuchar, saber trabajar en equipo, saber convencer, saber sumar.